Hola, mi nombre es Danae Lirio Tapia Guerrero y soy participante del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión te mostraré cómo puedes realizar un organizador reutilizando botes de Tetra Pak. Los materiales que vas a necesitar para esta actividad son pinturas acrílicas del color de tu preferencia, hilo o estambre, tijeras, un pincel, cúter, un papel para no manchar la mesa y tres botes de Tetra Pak. Como siguiente paso, con ayuda de tu cúter, corta cada uno de los botes en diferentes tamaños. Por ejemplo, el primero lo cortaré hasta el duro. Entonces muestro la línea, el segundo un poco más abajo y el tercero más abajo. Una vez que hayas marcado cada uno de tus botes, comienza a contar todo el reloj de tu bote. Una vez que tengas listos tus tres botes, vamos a pasar a quitar la cara plástica de cada uno de ellos. Para este procedimiento necesitas buscar alguna pestaña que te facilite esto. Y ármate de paciencia para retirarlo, puesto que el bote se va a poner bastante frágil y es muy fácil que lo pueda romper. Hazlo con precaución. La parte inferior no es tan importante que la retires, ya que esta va a estar hacia abajo y nadie la verá. Sin embargo, el resto de las caras sí tienen que estar totalmente limpias, ya que a la hora de pasar la pintura acrílica, si hay algún exceso de material plástico, puede que esta no se añada de manera correcta. Repito este proceso. Comenzaremos a decorar. Haré esto tu pintura y daremos color de manera uniforme. Una vez pintados, puedes sacarlos a la infantería para que se sequen con el aire y que también los rayos del sol contribuyan a un secado más rápido. Cuando tengas listos tus botes, con mucho cuidado, para no romperlo, voltea la parte superior hacia afuera, como si fuera una manga o una solapa, de la siguiente forma. Tienes que tener mucha paciencia y mucha precaución al hacerlo. Dado que el bote ya se le retiró la parte de plástico, es muy probable que quede muy delgadito y se nos rompa en cualquier momento. Como lo puedes notar, armándote de un poco de paciencia, puedes lograrlo. Ahora repite ese proceso con los otros dos botes. Después de tenerlos listos para darles una forma parecida a un costalito, vamos a hacer lo siguiente. Vas a tomar una parte del bote y la vas a doblar ligeramente hacia adentro para froncirlo de esta manera. Y del otro lado hacemos lo mismo. Como puedes darte cuenta, ahora parece más una bolsita. Repite este paso con los otros dos organizadores. A continuación con tu lacito, calcula más o menos que este pueda darle unas tres vueltas cosas. Y que te de la oportunidad también de poder hacer un bote y corta. Cuando tenemos un bote, 10 mil y corta, observé. Cuando condenas. Pe Home composition de amplitud y corta. Y listo, ahora tienes un organizador hecho de material reutilizado. No te olvides de seguir cuidando el planeta, espero te haya gustado este tutorial y hasta la próxima. Gracias por ver el video.